¿Ya estamos? 1, 2, 3, 2, 1 Me gustó el... como que necesito una vibra así de... ¡Ah! 1, 2 Venga de ahí Hoy vamos a hablar de diferenciación Diferenciación Esta palabra que está más trillada Y usada en el mundo de los negocios Que hasta decirla me pone encabronado Y es que todos dicen que tienen diferenciación Nada más que el problema es que nadie sabe que chingados es Ser diferente Yo les voy a tratar de revelar lo más corto y breve posible Porque en realidad creo que la diferenciación es como una cebolla Hay 5 capas diferentes de cómo ser diferente ¿Y cuáles son estas capas? Y vamos una por una La primera forma de diferenciación tiene que ver con el mercado Con cómo definiste quién es tu mercado Si es un nicho, si es una tribu específica Porque el que te enfoques en un mercado pequeño Es una estrategia de diferenciación por sí sola Y me encanta el caso de Lululemon, por ejemplo Una marca de ropa que originalmente se enfocó solamente en la gente que hace yoga Al meterse ahí, claramente mandaba un mensaje de que era diferente Simplemente por el mercado que había escogido La segunda capa de esta cebolla de la diferenciación Es el tema de la ofensiva No le quería llamar marketing porque me parece que esa palabra se queda corta Pero cómo comunicas al mercado lo que haces También tiene una necesidad de diferenciarse Entonces el cómo llegar al mercado es otra forma de diferenciarse Y un ejemplo muy claro, esos son estos videos ¿Quién chingados había estado haciendo videos educativos para emprendedores Para llegar a vender otros servicios Como va a ser el tema de educación, consultoría Y por supuesto lo que vamos a hacer del fondo más adelante Ahora, la tercer capa Que es en la que tú pensaste cuando abriste este video de diferenciación Tiene que ver con cómo es diferente tu producto, tu servicio Cómo es que competimos a nivel características con lo que vendemos Y digo, por supuesto El secreto acá es que tiene que haber un cambio constante La diferenciación hoy si es en el producto o en el servicio Ojo, porque va a una velocidad encabronada La referencia obligada es Tesla Que además de vender un producto que hoy claramente es muy diferenciado Tiene estas actualizaciones constantes Que le dan fuerza y permanencia a su producto acá Ahora, la cuarta diferenciación Y es una diferenciación más filosófica y más profunda Tiene que ver con la razón de ser de la compañía La cultura, la historia, lo que hay detrás ¿Por qué chingado estás en ese negocio? Porque esa es una forma de diferenciarte también Y el caso clásico de esto es Patagonia Que arrancan la compañía queriendo realmente rescatar A esa zona del mundo Y ese por qué la hace diferente a cualquier marca de ropa Entonces entiendes Inclusive mucha gente compra simplemente por esta razón de ser Muy diferente a las otras dimensiones Ahora, la última Y quizá de la que más publicidad tiene el día de hoy Es la diferenciación de modelo de negocio Si mi modelo de negocio Si la manera en la como yo fabrico dinero es diferente Seguro voy a tener punta de lente en el mercado Y las referencias aquí son las clásicas empresas de tecnología Como Uber, como Airbnb Todas estas que han alterado las reglas de cómo estructurar el negocio Pero bueno, ahora ya lo tienes aquí Cada vez que te digan Eres diferente Estás diferenciado Una estrategia de diferenciación Y te avienten estas palabritas La pregunta es ¿En dónde está verdaderamente tu estrategia de diferenciación? Porque yo veo Cinco maneras diferentes De realmente diferenciarse Si te interesa más de este tema Vamos a tener una clase técnica larga En Vancouver, Canadá Próximamente aquí abajo vas a ver las fechas Para que nos metamos a detalle En cada una de estas capas de la cebolla Y realmente encontremos Tu diferenciación Que mucha falta te hace Dejen aquí abajo sus comentarios Y sus empresas Y vamos a ver si realmente están diferenciadas O son más del mugrero que veo todos los pinches días ¡Gracias!